hoy estamos visitando por acá Panajachel y pues por acá me llamó algo en la curiosidad que por acá ya tengo novia aquí está mi nombre dice que estoy con una viking así que continuamos por acá con la gran aventura pues como les estaba comentando pues lo estamos haciendo por aquí un vídeo en este en esta ocasión pues quiero contarles que quiero que nosotros podamos compartir un poquito más que podamos interactuar un poquito más y pues para esto es que yo estoy grabando muchos momentos para que ustedes puedan ahí observar qué es lo que lo que realizo cuando cuando no estamos al tanto de la página pues una de las cosas que quería contarles era de que me gusta salir bastante y conocer bastantes lugares y pues el día de hoy me acompaña gregorio y él es muy tímido él es muy tímido le da vergüenza a las cámaras el día de hoy pues les quería comentar que vengo específicamente por acá pana porque porque tengo un pequeño contrato acá un pequeño contrato aquí con con unos unos amigos de la capital entonces ya en próximos días pues ustedes se van a dar se van a dar cuenta de que de que les estoy hablando entonces estén al tanto porque esto se va a poner bueno bueno venimos por acá a comprar unos recuerdos que por acá nos están ofreciendo bueno se trata de colocar nuestros nombres por acá en estas en estos frasquitos con unos estilos bien chileros así que ya tenemos para acá el de nosotros y pues ahorita la vamos a empezar a cargar por aquí ya estamos avanzando para subir al parque y vamos a seguir caminando pues ya amigos así que ya les tenemos para acá la segunda parte del vídeo de conociendo Panajachel entonces sólo vamos a grabar ciertas partes para que para que ustedes puedan ver cómo está por acá ahora el ambiente y también para que nos sigan acompañando a ver estos estos pequeños vídeos de que realizamos no siempre y la gente se nos queda viendo como que como que estos locos que onda pero aquí en Panajachel es es común que muchas personas vengan a grabar porque es un lugar turístico entonces vamos a seguir recorriendo más por las calles de Panajachel entonces vamos a seguir recorriendo más por acá entonces vamos a ver que encontramos por acá y les vamos a dejar unas tomas que estamos realizando por acá entre las calles de Panajachel así que y les vamos a dejar unas tomas que estamos realizando por acá entre las calles de Panajachel así que aquí seguimos visitando las calles de Panajachel por acá encontramos un instituto por acá cerca en donde se puede observar bastantes estudiantes y pues ya de repente vamos a hacer algunos vídeos por acá por acá la gente se ve que es más de ambiente que agarra más onda y todo verdad sigamos observando por acá esta travesía pues así que hemos llegado por acá a la iglesia de Panajachel la iglesia católica ahí pueden observar ustedes la iglesia pues estamos por acá visitando también parte de las cosas que tienen en Panajachel por ejemplo aquí es muy turístico esta es la segunda parte y eso les iba a comentar que esta es la segunda parte del vídeo que subí anteriormente entonces nada más vamos a poder grabar ciertas partes de las cosas que han estado pasando después de este último vídeo entonces les cuento que ya en estos momentos vamos a ir hasta Zololá vamos a subir a Zololá que aproximadamente queda como a 15 minutos si 15 minutos de donde estamos seguimos por acá documentando pues lo que se vive por acá en las calles de Panajachel ya fuimos a conocer unos cuantos lugares bueno no a conocer nosotros realmente ya lo conocíamos solo que queríamos que ustedes para los que nos ven y no conocen y no conocen bueno como es aquí pues les cuento que es un lugar turístico en donde muchas personas vienen a compartir en familia y pues a convivir aquí de un agradable lugar ahorita vamos ya de camino para Zololá para ver que sucede allá más arriba los invito a que sigan a que sigan compartiendo estos vídeos para que podamos hacer más vídeos como estos para que esta familia sea más grande DJ DJ y y y y y estamos justamente por acá en Zololá en el parque en el parque vamos a ver que que conseguimos por acá ya que estamos buscando un almuerzo así económico entonces vamos a seguir recorriendo parte de el parque central y por acá les voy a dejar el resto del video así que sigan viendo amigos así que ya estamos por acá en el restaurante hoy venimos a un restaurante pobremente así que así que bueno vamos a esperar que venga la señorita a atendernos y sin nada más que decir continuamos que no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cómo es que se mira en un día normal, cómo es que se ven estos pequeños pueblos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!